¡Hola a todos! Nos habla Chihuahua y hoy tenemos una partida de Domination and Firing Range Y vamos a jugar en vivo y a todo color Y hoy queremos sacar el Chopper Gunner Bueno, empieza Awaiting Connection O sea, de entrada ya voy con lag ¡Qué raro! ¡Qué raro! Mira, 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 de veras, te da toda la vida Toda la vida Esperando juegos de con lag Malditos son los de Call of Duty Cámbienme el Call of Duty ¡Míralo! ¡No! ¡Damn it! A ver, otro, otro ¡Uh! Vamos, vamos con ustedes, bitches ¡Cállate! ¿No? Ok ¡Te dije que te calles! Y tú, Lita, cállate también Toda la vida Mira, tres contra cuatro, va a ser genial ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! Crack it ¡Dominación! Dice You are awarded assist points If you damage an enemy But a teammate gets the kill No me interesa No me interesan las asistencias Empieza ¡Empieza! Uf, no me diga que me va a volver a pasar O sí Puchos, me he olvidado lo que dura Por favor, cámbienlo ¡Uh! Ya tenemos más jugadores Ok, ustedes ya saben obviamente lo que hay que hacer Hay que ir como idiota a pelear B Tirar granadas ¡Woohoo! ¡No veo ni mierda! ¡Ah! ¡Jejeje! Mate a uno por lo menos Yo creo que sí mate a uno Bien equipo, bien ¡Dominación! Claro, capturamos B Pero se nos olvidó que C está aquí Voy por C yo Yo voy por C, Salito ¡Woohoo! Madre, perdimos Bravo en dos segundos Enemigos Enemigos, no Papayas, sandías Mira, las sandías no se explotan Ok ¡No, maldito! No, no agarren a No agarren a No agarren a Déjenles a Bueno, agarren a entonces Olvidemos de C ¿Dónde están? ¡Muérete! Te tengo que disparar todo para que te mueras A ver, enemigos acá ¿Dónde están? ¡Oh! Segunda oportunidad ¡Qué pussies! ¿Quién usa eso? ¡Fucking pussies! ¿Dónde está el enemigo? ¿Se fue el enemigo? ¡No! ¡Tienen todos! ¡Disparen! No pueden ganar esto Si se quedan en un solo lugar Ahí está No ¡Woohoo! A ver, vendrán más Vendrán más Volverán las oscuras golondrinas ¡Yeah, baby! A ver, les digo Si ustedes usan Ahí va, ahí va Van a C Van a C Van a C ¿Será que los agarro por aquí arriba? No, no ¡No, maldito! Vean, si ustedes llevan Hardline Pro Siempre tienen que llevar Care Package Siempre es obligatorio A ver Oh, enemigos ahí arriba ¿Dónde están? Ahí las balas A ver, ¿qué hay? Counter Spie Plane No, a ver qué me da ¡Uh! Valkyrie Rockets ¡Ja, ja, ja, ja! Vean lo que les dije Lo que les dije Lo cambian Lo cambian por algo mejor ¡Nya, ja! No hay B No hay B ¿Alguien en B? Sí ¡Damn it! Ok, asistencia ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, bitches! ¡Vamos! ¡Oh, te vi! ¿Te puedes morir? Ok Van dos ¡Nya! Necesito buscar enemigos Enemigos No los veo ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Alguien disparó! ¡Tres! Uno más Y me sacó algo nuevo No hay nadie aquí No hay nadie aquí Vamos aquí arriba ¡Vamos! ¡God, damn it! ¡Qué pésima putería! ¡Asómate! ¡Ah! ¡Ay, no tenía balas! ¡Ay, suck! Ok, no importa Vamos a jugar Valkyries Difícil Así Como que si fueran ¡Enemigos! ¡Soy un cagón! Ok, va al segundo Va al segundo Con permiso ¡Uh! Mira, mira, mira Había un espía Será Bueno Vamos a No, no, no Se va, se va Vamos ¡Oh, puta! Falló también ¡Ay, suck! Equipo contrario De verdad Sucks ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí adentro El equipo contrario Es una Mierda ¡Ja, ja! Doble baja ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ay, tengo miedo! ¿Quién me disparó? Oh, nada ¡Uy! Dolphin ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Get a medic over here! ¡Estoy muerto! No, no, no RCXD no ¡Ya, ra, 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 ra! ¿Vienen, vienen, vienen Por acá? ¡Woo! Está muerto Otro 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck you, bitches! ¡Fuck you! A ver No ¿Alguien aquí? ¡Muérete! Vamos a ver Muéranse más Los quiero encontrar You mofo bitches A ver ¡Oh! ¡Futa! Madre, qué pésima puntería Míralos, míralos ¡No! ¿Pero qué me pasa? A ver, bueno, primero el tuyo Agárralo, agárralo No lo voy a tirar de parte de ustedes Montón de víboras Ya vi que me las quieren quitar Luz en vino Lo voy por B Vamos, vamos Uno A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el que está en B? ¡No, maldito! Igual no lo quitaron ¡Vamos! Play the fucking objective Ok ¿Cómo voy? 16-7 No hay mal problema Vamos ¡Wipi! Ahí está A ver, ¿qué es? Amo, no Spyplane, mejor ¡Vamos! Eres el puto amo Yo no quiero el puto amo Oh, enemigos acá Escóndete Escóndete de muerte segura Vamos, vamos por B Vamos por B, bitches Vamos por B Ok Vamos, vamos por B Vamos por B Ayúdame con B Uy, lo agarré Bien, 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 bien Que yo quería buscar un chopper gunner ¿Sí es cierto? Ah, no importa Si tengo que jugar el objetivo No hay chopper gunner Y no quiero pasar del objetivo No puedo No puedo pasar del objetivo No señor Luz sin vino ¡Fuck! No me... No debería estar yo jugando En la mitad del mar ¡Vamos! Vale, ya capturamos todo Qué tontos somos a veces Muere Muere, bitch Muere, bitch Yo quiero B B no lo podemos perder ¡Fuck! Fuh, 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 fuh Fuh, fuh Fuh, fuh, fuh Vamos a ver Ah, ya lo había matado Fuck Second chance de mierda ¿Hay enemigos? No ¿Hay enemigos aquí? ¡Sí! ¡No! Bench Quítate, quítate No los veo Playitos Oh, fallaste You suck A ver Mi enemigo Oh Ya me viste ¡Ah! Otro Venga, a ver Más por aquí Más por aquí Uh ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Fue por aquí Ya sé Vengan Vengan aquí Vengan aquí Un montón de Montón de Bichos Ajá Los dos muertos Fuera Uh, tengo otro Ah, se acabó Se acabó Y no lo conseguí Cállense Cállense todos Cállense Bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón Denle like Y favorito Si les gustó Y si les gustó Denle lo que les dé la puta gana Y hasta la próxima vez ¡Adiós!